Un promedio de 340 alumnos del Instituto de Educación Superior Público de Lamas recibirán capacitación en sistemas informáticos gracias al convenio interinstitucional firmado esta mañana entre Cedro y esta Casa Superior de Estudios. Juan Carlos Rojas Cachay, director del Instituto, resaltó la importancia de este convenio debido a que la gran mayoría de los jóvenes estudiantes no cuentan con mayor recurso para poder recibir una capacitación de manera particular. Bueno, el convenio consiste en la cooperación interminente institucional entre Cedro y el Instituto Pedagógico de Lamas para tratar diferentes temas, uno de ellos es la capacitación en sistemas informáticos a todos los estudiantes. Y eso va a permitir que nuestros jóvenes estudiantes en formación magisterial puedan salir ya con un nivel aceptable de manejo del estudio. ¿Cuánto de población estudiantil ha que se va a ver beneficiada? Bueno, tenemos un problema de 340 estudiantes que van a salir beneficiados de este convenio y gracias a Cedro por dar esta facilidad en el marco de este convenio porque los jóvenes a veces no tienen la facilidad de entrar a una academia de alta competición de manejo de las TIC y ahora tenemos con Cedro que nos va a apoyar en el marco del convenio. Profesor, ¿de qué manera se ha logrado esto? Bueno, se ha logrado con la participación del mismo Cedro que nos ha buscado y nosotros también que teníamos la predisposición de firmar el convenio y esto permite, como les digo, hacer un trabajo articulado en bien de la formación de los futuros profesionales y ellos a los jóvenes niños de la región. La autoridad educativa indicó que tras recibir la visita de los representantes de Cedro, no dudaron en aceptar poder trabajar de manera articulada, por lo que brindó las facilidades por el beneficio de la población estudiantil. Por su parte, Víctor Ordóñez Sánchez, coordinador regional de Cedro San Martín, señaló que con esta iniciativa lo que quieren es brindar una herramienta más al estudiante, sobre todo que al finalizar contarán con un certificado que acredite su aprendizaje. Asimismo, indicó que dentro de algunos meses esperan clausurar a la primera promoción. La misma sería en la provincia de Bellavista. Justamente a raíz de la firma de este convenio que se está haciendo con el Instituto Pedagógico de Belamas, vamos a hacer posible que muchos alumnos, que toda la población estudiantil tenga acceso precisamente a estos cursos, cursos en el tema de computación, en el tema de digital. Y de esa manera puedan no solamente capacitarse por trascesos de capacidades, sino que también estos cursos van a ser totalmente certificados, y de tal manera que también les va a servir también para su currículum. Invité de todos los alumnos, porque muchos de ellos acá están ya elaborando en alguna institución educativa o en alguna institución pública o privada. Un gran aporte de cedro hacia esta institución que podría decir. Claro, me parece que es un gran aporte, que no solamente lo estamos haciendo acá en el Instituto de Lama, los convenios vienen firmando en todas las regiones de San Martín. Tenemos en Juanjui, se ha firmado con el CEPRO Juanjui, se ha firmado con el Instituto Privado Juanjui, en Bellavista se ha firmado el convenio también con el Instituto Tecnológico de Bellavista, y acá en Tarapoto se ha firmado con el Instituto Amazónico, con el Instituto Blaise Pascal, y acá último que estamos firmando con el Instituto Pedagógico, y esperamos ampliar más esta cobertura de convenios a otras instituciones que lo desean firmar. De esta manera, aportar con este gran arena a la educación y formación de mucha salud.